3, 4 Bueno aquí me voy a ayudar yo con esta aguja He cortado un hilo considerablemente grande Para poder amarrar el pavo Y vamos a atravesarlo a la pierna En lo que es el lado del huesito Le he hecho un nudo al final para poder amarrarlo Voy a pasar la aguja ahí por el medio Jalamos Voy a meterlo aquí por el lado de la colita Lo que es la rabadilla Lo voy a meter ahí Esta colita si quieren la pueden quitar Yo la voy a dejar Así que voy a meter la aguja por ahí Jalamos Y la voy a volver a meter En la otra pierna Lo voy a dar como 3 vueltas Para que amarre bien Si no tienen aguja Solo pueden amarrar las piernas Del lado de los extremos de los huesitos Y les voy a explicar Porque es importante que se amarre Si ustedes no amarran las piernas Al momento de que el pavo se cose Se abren Igual que las alas Y entonces ya no se ve muy bien Y voy a pasar también la aguja por la colita Vamos haciendo nudos Para que no se vaya a zafar Y después voy a pasar Y después voy a pasarla por el costado Y luego por el otro Jalamos Y después voy a amarrarlo con unos nudos Cortamos el hilo Y ya está listo En caso de que ustedes No rellenaran el pavo Pueden amarrarlo también De aquí de la pechuga Esto levantaría el pavo Y se vería mejor Pero como nosotros Lo hemos puesto cebolla adentro Lo voy a dejar así Ahora De este lado No viene El pedazo de ala Así que voy a A coserlo también Vamos a meter la aguja En medio de la alita Hacemos un nudo Voy a meter la aguja A un costado de la pechuga Jalo Y después voy a meterla En el otro costado Y vamos a meter también En medio de la alita Jalamos perfectamente Para que queden las alas Pegadas a la pechuga Hacemos varios nudos Cortamos el hilo Y nuestro pavo Está listo Una vez que el pavo Ya esté amarrado Vamos a agregar La salsa En la que se dejó Marinando junto Con las cebollas Este pellejo No lo voy a cortar Porque a la hora De que se empiece A cocinar Se va a encoger Así que solo Vamos a agregar Un poco de cebollas Y voy a meterlas Ahí En esa parte De lo que es Lo del cuello Y después Vamos a meterlo Hacia adentro Ya he precalentado El horno A 180 grados Centígrados Lo que es A 310 grados Fahrenheit Más o menos Y déjenme mostrarles Que esta válvula A la hora Que el pavo Ya esté listo La válvula Va a subir Ese va a ser Un indicador De que el pavo Este listo No todos los pavos Lo traen Ahora voy a utilizar El mismo aluminio Con el que Dejé remojando El pavo Vamos a cubrirlo Para que no se Queme la piel Demasiado Y lo vamos a dejar En el horno Por unas 5 horas Ahora cada 40 minutos Aproximadamente Vamos a hidratar El pavo Con la misma salsa Voy a Yo me estoy ayudando Con esta bombita Que sirve Para rellenar Ustedes pueden Hacerlo perfectamente Con una cuchara Una vez que terminaron Lo vuelven a tapar Con el aluminio Y dejamos Que se siga Cocinando El pavo Va a estar Por aproximadamente 5 horas Ya pasaron Las 5 horas El pavo Está listo Como se puede ver Aquí La válvula Ya ha saltado Así que Se la voy a retirar Y les quiero enseñar Que en esta ocasión Se me ha quemado Lo que es La salsa Que tenía abajo En otras ocasiones No me había pasado Esto Pero Si a ustedes Les queda bien Pueden retirar Esa salsa La ponen En un recipiente Y la pueden poner En la mesa A la hora Que se lo estén comiendo Ahora El procedimiento Está en mi blog Aquí abajo Les voy a dejar El link Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video En el próximo video